Es más fácil hacer llorar que hacer reír, y te confieso que sí. No, no, camaboyano y guajito. Vamos a darle la posibilidad a todos los jóvenes, a todo el mundo, que se raya pa'lante, que se eche pa'lante. Apululo es una frase que yo retomé y tal vez Ruperto la popularizó, pero que es una frase que existía. Que cada cubano encuentre en un programa de 27 minutos su personaje, su realidad, su situación. Yo estoy en un hotel, y yo llevo dos meses ahí, que extrañando a un gallo, todos los días me despierto en un avión. Hablando de echar pa'lante, ¿tú tienes los papeles de ver el marido así? Con inteligencia, con un concepto detrás. ¡Cuíro! Y ahí arranca el combo, cuídate eso, eso no pasa. No, 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 no.